Vuelve No me importa lo que seas, no me importa si has cambiado No me importa si eres otra, no me importa si has dejado Vuelve que lo ruego porque estoy desesperado Decidido a aceptar lo que sea, tú has ganado Ya lo ves que sin ti soy un hombre acabado Sin ganas de vivir Desesperado Necesito tu cuerpo caliente a mi lado Para darme esa fuerza que solo tú me has dado De piedad de mí Vuelve Decidido a aceptar lo que sea, tú has ganado Ya lo ves que sin ti soy un hombre acabado Sin ganas de vivir Desesperado Necesito tu cuerpo caliente a mi lado Para darme esa fuerza que solo tú me has dado De piedad de mí Música 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 Desesperado Vuelve Vuelve Desesperado Por favor Desesperado Te necesito Desesperado Es que me muero Por tu amor Primero De piedad de mí Gracias por ver el video